En fecha 6.05, siendo las 0.02 horas aproximadamente, un local comercial fue víctima de un supuesto hecho de hurto por parte de una persona de sexo masculino desconocido, quien ingresó, forzó el bling delantero e ingresó a la librería y se apoderó de tres expores, chatitas para damas, también se apoderó de un secapelos y una vez apoderado de todo ese objeto, salió nuevamente del local, se retiró, se dio a la fuga. ¿Esto fue no desde la madrugada del día de hoy? Así mismo es, en horas de la madrugada y ya en esta comisaría vino temprana hora a denunciar el hecho, nosotros una vez conocimiento, procedimos un rastrillaje, nos justificamos en el lugar, hasta el momento sin resultado positivo, pero estamos en las averiguaciones para esclarecer el ilícito. Bueno, el local comercial, la librería en este caso, ¿cuenta con cámara de circuito cerrada para llevar la comunicación? Sí, así mismo es, cuenta con cámara de circuito cerrado, quedó todo registrado el hurto a ese local. Bueno, ¿ustedes ya pudieron acceder a esto, pudieron ver ya las características del supuesto doctor? Sí, así mismo es, el mismo tenía capucha, no se ve bien la cara, pero por lo menos la característica del sujeto, físicamente ya tenemos más o menos idea de quién podía ser. ¿Es alto? Así mismo es, flaco, alto, con capucha, como te dije. Y una pérdida muy grande, parte peluquería, la parte de los espor y perfumes también tuvimos. Y pasamos un mal rato, mi mamá al menos, porque ella vino a encontrar todo abierto. Y nosotros recién estábamos comenzando, hace dos meses, y es una pérdida muy grande, es muy dolorosa eso. Claro, el esfuerzo que uno hace también y viene a un malviviente y se apodera del otro día, ¿no? Exactamente, y mientras que no te pasa bobo, estás ahí esperando y no esperás, y es algo que puede pasarle a cualquiera, sí, pero, y ya está hecho, ya. Bueno, y ya, ¿cuánto asciende el robo o la pérdida que ustedes tuvieron en cuanto a los objetos y el hurto? Entre dos millones y medio a tres. Sí, porque la parte peluquería al menos fue, parece poco lo que llevó, pero son cosas muy caras. Lo bueno es que quedó registrado en la cámara, por lo menos la diconomía van a... Sí, exactamente, se le ve muy bien su parte física, cómo camina, el aspecto de cómo es. ¡Gracias!